Para el que cree, nada es imposible. Yo tengo un corazón espartano, y la palabra fracaso no está en mi diccionario. El es David Montero, joven que fue la gran noticia del deporte nacional. Montero es 6 pies y 7 pulgadas y es un hombre en este fin de casa. Lugar en donde siempre se vislumbró ser el próximo Michael Jordan. Como cuentan sus familiares, en todo momento persiguió su sueño. Me siento muy bien, que mi hijo, con toda la lucha que cogimos, logró su sueño. Se le acababa a mi tía, y mi tía salía vuelta loca buscando, y era jugando con nosotros muchachitos por ahí. Ping y Ling, hoy un millonario deportista dominicano, mantiene la misma humildad que siempre la ha caracterizado. Y su timidez solo se hace presente en el micrófono, no así en una cancha. En donde le declaran como uno de los mejores proyectos dominicanos del futuro. Soy mucho mejor el hecho, pues nada de lo que escribo me hace sentir satisfecho. Entiendo mi sello, que no soy como ellos, que no es por flow y letra o por cabello. Que si me canso a pie, como olé en contra de los días caballos. Que me acuerde, que nada más sé que nací el 9 de mayo. Que crecí, que cuide cómo me comporto. Y que entienda que sin su presencia me quedo corto. Que yo que estuve se ha muerto, que el niño cristiano ha vuelto. He vuelto, entre lápices y papeles he vuelto. Que la guerra es en mi mente, no con mi mente. Que primeramente cuide a los que me quieren mi gente. Que como pretendo ser de nuevo un niño tierno. Él me despierte en las madrugadas pa' hablarme y me duermo. ¿Quién desconectado o escribe algo que funcione? ¿Quién sino el espíritu puede tocar corazones? Dime quién puede cantar canciones. Si solo es un milagro de Dios que cualquiera saque aire de sus pulmones. Aún hay un remanente fiel que se conserva. Y considero hasta mi propia vida, lo he escrito en reserva. Yo solamente estaba haciendo lo que Dios me dijo que hiciese. Porque cuando tienes una palabra. Y caminas rumbo a ella. Dios te respalda. Escrito en reserva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!